En las historias de suscriptores de hoy, un seguidor nos narra su encuentro con el fantasma de una mujer decapitada. Una suscriptora nos cuenta un posible caso de posesión demoníaca del cual fueron testigos no solo una, sino varias personas de su familia. Y además nos enviaron la historia de una posible abducción extraterrestre que comenzó con un preámbulo de avistamientos de objetos incomprensibles y muy extraños. Acompáñanos a conocer las vivencias más aterradoras de los suscriptores y escucha con atención las siguientes historias. Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda a descripción. Cuéntamelo. Te amo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor, César Briseño, Mucho gusto, mucho gusto, estrecho su mano. Los llevará a ustedes y en esta ocasión, y después de un tiempo sin invitados, amigo, a mis amigos y compañeros, empezando por mi lado izquierdo. Bernardo Herrera, ya se la saben. Ya se la saben. No se lo gasten. Y en esta ocasión, a la famosa, la incomparable, increíble, magnífica, maravillosa, Réplica. La tenemos aquí en el estudio otra vez. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Ahora a cosas terroríficas. Ahora a cosas terroríficas. Muy bien, muy bien. Pero no solo eso, no solo eso, sino que ella también tiene un proyecto musical increíble, increíble. Ya lo tuvimos hace dos años. Yo creo que sí. Sí, más o menos. Madre, hace dos años. Bueno, para toda la gente nueva, que no creo que hay alguien aquí que no te conozca, pero preséntate. Bueno, sí. Soy Réplica. Bueno, ese es el nombre de mi proyecto, Réplica. Y así me voy a presentar para que no se los olvide. Réplica, réplica, réplica. Y pues sí, hago música y vengo aquí a escuchar y contar historias de terror. Exactamente. Por primera vez, por primera vez, no solo va a escuchar las historias, sino que va a compartir una de muchísimo terror. Una nomás, ¿eh? No puedes contar nada más que eso. Nada más. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? El viernes se viene el análisis de Intensamente 1. Así es. Les traemos el análisis del 1 para después poder traer el análisis del 2. Así es. Porque son dos películas totalmente distintas. Entonces quería, pues, abordar primero la 1. Y hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. ¿Viste Intensamente 2? Todavía no. ¿No? Bueno, entonces no te pierdas el análisis para que puedas. Pero Intensamente 1 sí hay que hacer el análisis. Ah, mira, ahí está. Ya, ya está. Todo está medido. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que estamos en Geek Supremos en cada una de ellas. Básicamente eso es todo lo que quería decir. Vamos a empezar con las historias, queridos amigos, si les parece bien. Las siguientes historias fueron enviadas por nuestros suscriptores. Cada una de estas demuestra que el horror absoluto no siempre es producto de la ficción, sino que muchas veces podemos llegar a vivirlo en carne propia. La esencia de las historias se mantendrá intacta. Sin embargo, habrá ciertos cambios en la redacción para mejorar la experiencia de los oyentes. Habiendo dicho esto, apaga la luz, sube el volumen y escucha con atención las siguientes historias. Arnold David. ¿Cómo va a haber un fantasma? Tendría aproximadamente 11 años cuando esta historia pasó. Mi familia y yo vivíamos en una casona muy grande, vieja, colonial. Una casa muy larga. Y dentro de ella habían tres patios. Nosotros vivíamos en una casa interna en la parte del fondo. Considero necesario hacerles una descripción de la casa para que puedan entender mejor por qué nos daba tanto miedo. Entrabas a ella bajando unas gradas donde te encontrabas con el primer patio. A la izquierda te encontrabas con la casa en la que toda la familia vivía. Pero a la derecha había restos de tres casas que estaban completamente destruidas. Estas casas siempre me habían dado una sensación extraña, como opresiva al pasar cerca. Al bajar las gradas incluso había un montículo de tierra y escombros que quedó de la destrucción de estas mismas. Al fondo había un pasillo que daba a otro patio y en este pasillo solo había vista hacia otra casa destrozada. Seguías caminando por el pasillo, pasabas el tercer patio y hasta el fondo, lejos de todo, estaba la casa en la que vivíamos. La economía no era muy buena y no teníamos la oportunidad de accesar a algo mejor, pero era nuestra y eso era suficiente. Mi madre solía salir seguido y llegar muy, muy ebria a la casa. Cuando se encontraba en este estado, se molestaba con facilidad y era algo complicado lidiar con ella. Yo me quedaba en casa con mi hermano mayor haciéndonos compañía y viendo en qué nos distraíamos. Viendo alguna película, jugando algún juego, cualquier cosa. Ese día mi madre había llegado aproximadamente a las 3 de la mañana, gritando y reclamándonos por qué no habíamos alimentado a los cuyes. Porque cuando ella llegó, empezaron a hacer bullicio y esto le molestó demasiado. Extrañamente, los gatos y los perros estaban muy inquietos también y estaban aullando, casi llorando. Cosa que no hizo más que elevar la molestia de mi madre. Procedí a explicarle que claro que los animales habían sido alimentados y a pesar de que mi hermano me apoyó diciéndole a mi madre que incluso quedaba algo de comida en el comedero, nos gritó y nos dijo que fuéramos a traerles pasto en ese momento y que no le importaba si esa comida les hacía daño. Así que fuimos para evitar el conflicto con ella. Igualmente lo íbamos a seguir haciendo. Tomé mi herramienta para cortar el pasto y salí al campo, oscuro. Imagínense la escena como se las he platicado, todo esto de las casas, pero siendo las 3 de la mañana. Las luces de mi casa se fueron haciendo cada vez más tenues mientras nos acercábamos al callejón donde cortábamos el pasto que estaba en el primer patio, al lado de las casas destruidas. Conforme más nos íbamos alejando, los gatos empezaron a hacer un verdadero escándalo. Llegó un punto en el que perros y gatos aullaban con tanta desesperación que parecía la sala de maternidad de un hospital llena de bebés llorando. Comenzamos a asustarnos e hicimos rápidamente lo que se nos pidió. Y fue ahí cuando la vimos. En la lejanía, cerca de las casas destruidas, apareció la silueta de una mujer vestida de blanco que volaba. No puedo alcanzar a subrayar esto suficiente. Estaba volando. Y esto es real. Vi que flotaba con mucha rapidez hacia la casa de los familiares del primer patio. Yo ahogué un grito y la figura se dio cuenta de mi presencia. Entonces, en un movimiento errático y que nunca voy a olvidar, se giró y me di cuenta de que no tenía la cabeza en su lugar, sino que parecía cargarla del cabello con su mano derecha. La mujer entonces empezó a flotar hacia nosotros, pero su expresión de horror en la cara era como de una película horrible de terror. Y lo peor era el sonido que hacía. Empezó a gritar. Y gritaba tan, pero tan fuerte que nos zumbaron los oídos. Pero no eran gritos normales, eran gritos extraños. Como la mezcla del grito de una mujer con el mugido de una vaca. Pero estos sonidos eran ahogados, como si tuviera la garganta llena de líquido. En ese momento no lo pensamos y salimos corriendo hacia la casa mientras sentíamos la presencia de la mujer persiguiéndonos. Yo lloraba y mi hermano ni siquiera volteaba para atrás. Debimos de haber corrido como maratonistas porque alcanzamos la casa en un tiempo imposible. Pero estando a punto de llegar me caí y un vidrio de considerable tamaño se me incrustó en la muñeca. Afortunadamente pude girar, incorporarme y seguir corriendo sin importar el dolor de haberme cortado toda la mano. Llegamos a casa y azotamos la puerta mientras estábamos muertos de miedo ya una vez dentro. Mi madre enfureció porque no traíamos el pasto y cuando nos cuestionó solo le pude decir la verdad. Mamá, hay un fantasma afuera. Me arrebató la herramienta y se salió diciendo ¿Cómo va a haber un fantasma? Pasarían escasos 30 segundos y mi madre regresó a la casa completamente sobria, blanca y con los ojos abiertos como platos. Solo atinó a decirnos mañana le dan de comer a los animales. Después de eso, seguimos teniendo contacto con la mujer de la cabeza cortada. Pero esa es una historia que les contaré para otro capítulo. Ay, cabrón, continúa. Estaba pesadita, ¿no? Sí, sí. Está interesante. Esas cuestiones de lugares abandonados, lugares destruidos, como que siempre traen consigo vibras raras, ¿no? Vibras raritas. O no sé, no, porque a mí me pasa mucho. En algún momento, creo que hasta lo dije en un capítulo, ahí por el centro de Guadalajara yo pasé algún día por una casa que estaba abandonada. O sea, de esas que volteas para adentro y no hay nada. O sea, están completamente abandonadas. Y como es de noche, se ve todo oscuro, completamente oscuro. Y yo recuerdo sí pasar y ni siquiera querer ver. Porque yo decía, no, güey, si volteo, no sé qué va a haber ahí, va a haber una cara, va a haber una mano, no, no sé. No sé, no sé. Yo hubiera sido el hermano que no volteó nunca cuando estaba corriendo. Sí, que corres sin saber. Es que no creen que en ese momento como que se te ha de olvidar todo. O sea, yo creo que no te das cuenta de nada de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Sí. Bueno, yo correría también. Sí, sin voltear. Sí, claro, güey. Primero corres y después volteas. Además de que el fantasma este era horrible, güey. O sea, ni siquiera fue como de hola, ayúdame, por favor. No, güey, o sea, qué pedo con que tenía la cabeza en la mano, güey. No, está. No, muy cabrón. Pero, o sea, yo no lo puse tantas veces, pero en el correo sí era de por favor que sepan que esta historia es real, no me la estoy inventando. Así de, bueno, te creo, amigo, te creo. Lamentablemente te creo, me da mucho miedo. ¿Alguna vez les ha pasado algo raro en un lugar abandonado? O bueno, en primer lugar. ¿Han ido a un lugar abandonado? Ya sé, yo... Creo que abandonado, abandonado, no. Ya, ya, ya. O en una casa en construcción también, ¿no les pasa? Fíjate que a mí de niño me daba mucho miedo voltear a ver las casas en construcción. O así como que pasaba y siempre me volteaba porque siempre... Ahorita ya no tanto, pero al niño le tenía un miedo, ese tipo de cosas, pero así... Es que es lo que digo, como que ahí va a haber algo, porque no es normal que esté en construcción la casa. Ahí no se da la familia. No hay niños. Los valores. No está la canasta que dice feliz cumpleaños, tío, 1997, cabrón. Pero bueno, vamos a la siguiente historia, amigos. ¿Quieren más historias? ¿Quieren más historias o no? Sí, sí, sí. Ok, aquí vamos a la que sigue. Kuropakun, abducción o sueño. Mi nombre es Ángel. Y qué... Bueno, Kuropakun, no sé dónde lo habrá sacado. Y me pongo en contacto con ustedes porque quiero sacar esto de mi mente e intentar darle más que un cierre, una explicación. Todo comienza cuando íbamos para las afueras del país en viaje en carretera con mi familia. Siendo un viaje largo y aburrido, buscábamos con qué entretenernos y veíamos las cosas en la carretera. Vacas, árboles, otros carros, perros que ladran. En uno de estos momentos, recuerdo voltear, perdón, claramente al cielo y ver con toda la seguridad, se los digo, lo que parecía ser un avión sin alas completamente estático en medio del campo, casi sobrevolándonos. Yo me espanté y le dije a mi hermana que lo viera, pero en cuestión de segundos en los que ella volteó su cabeza para verlo había desaparecido. Completamente ido. Da la casualidad de que justo después de este suceso empecé a tener una pesadilla recurrente y muy, muy, muy extraña. Y cuando digo recurrente, es que casi todos los días la tenía. Aparecía yo en un lugar oscuro y había unos ojos enormes y amarillos pertenecientes a una silueta de un ser bajito y cabezón que me vigilaban desde la oscuridad. La tarea que yo tenía que hacer durante este sueño era buscar a un gato negro que se mimetizaba con el ambiente y siempre temía que se fuera cerca del ser porque yo no quería estar cerca de él. De alguna manera sabía que si me paraba cerca de él algo malo me iba a pasar. Cuando estoy a punto de atrapar al gato el ser hace un sonido extraño de vibración eléctrica y entonces me despierto gritando del susto y con dolor de cabeza. Pasó mucho tiempo sin que lo tuviera. Yo creía de hecho que solo había sido un evento único y que no figuraría nunca más en mi vida. El siguiente evento de esta historia es que cuando yo tenía 12 años pertenecía a un grupo de scouts o manada como se les conoce en el colegio. Los jefes de manada solían hacer bromas a los niños durante la noche para asustarlos por lo que hasta cierto punto estábamos acostumbrados a que sucedían hechos paranormales. Lo extraño fue que en un campamento de verano estábamos en un juego de guerras entre seis cenas es decir grupos de seis dentro de una manada donde cada seis cenas debía robarle la bandera a las otras. Estábamos algunos de mis seis cenas moviéndonos entre la hierba para robar una bandera cuando de pronto vimos un objeto plateado muy brillante al punto de encandilar y del tamaño de una camioneta. Mis compañeros lo tomaron como una broma más de los jefes de manada pero a mí me generó una inquietud como la de aquellos sueños y más que eso como la de aquella cosa que vi en la carretera. Y esto solo se acrecentó cuando después de pensarlo llegué a la conclusión de que no era una broma de los jefes de manada. Esto pasó a plena luz del día y en verano por lo que no tenían una forma de generar una luz tan brillante como la que vimos ese día. Pasaron los días y una noche estaba viendo un programa con mi madre en su cama. Me dormí y mi mamá me dejó pasar la noche ahí para no despertarme. Entonces a mitad de la noche desperté por una luz roja muy brillante que se metía a través de la ventana pero yo no podía moverme en lo absoluto. Veía a mi madre durmiendo a mi lado pero parecía que ella no notaba nada de lo que estaba pasando. Una luz ahora amarilla inundó la habitación y comencé a flotar. No sentía que estaba muy alto pero sabía que no estaba tocando la cama. De un momento a otro en un parpadeo estaba rodeado de unos seres delgados y de ojos grandes. Inmediatamente me acordé de mi sueño y sentí aquella inquietud pero amplificada mil veces. Lo extraño es que al contrario del sueño no tenía miedo estaba calmado. Ellos solo me miraban hasta que uno de estos seres pero más bajo se acercó a mi cara mientras lo veía mover sus manos cerca de mi pecho o mi estómago. No podría decirlo porque solo podía mirarlo a él. Era un ser pálido y de unos ojos tan grandes que sentía que miraba el vacío de un pozo. No tenían boca pero podía sentir que se comunicaban entre ellos. No podría decir si realmente me hicieron algo o no pero en este punto conecté las dos anteriores experiencias e interpreté que todo eso estaba conectado de alguna forma. Asimismo como llegaron desaparecieron. Solo unos destellos y estaba de vuelta en mi cama. Esta vez con la capacidad para moverme. No me moví de inmediato porque no sabía si ellos seguían ahí viéndome pero apenas decidí moverme abracé a mi mamá y no dejé de llorar en toda la noche. Hoy tengo 31 años y llevo más de 15 años tratando de convencerme que lo que viví aquella noche fue solo una parálisis del sueño que no fue real pero cada vez que lo conecto y veo que en ningún momento tuve miedo o vi monstruos como la mayoría de los que sufren parálisis del sueño dicen haber visto no puedo evitar pensar que estos seres están ahí afuera vigilándome y por eso siempre estoy atento al cielo sobre todo en las noches. Me animé a contarle esto a ustedes porque sé que no lo van a tomar como un chiste o el sueño de un niño con mucha imaginación como lo tomaron cuando le conté más pequeño a todos mis amigos y mis conocidos ¡Ay, cabrón! ¿Tú qué crees que haya sido? No, pues yo creo que lo abdujeron ¿Tú, Carla? ¿Lo abdujeron? Yo creo que sí Yo también Dijo que vio como orbes, ¿no? Sí Y me acuerdo de una de las historias que contaron de un señor que justamente vio un orbe como en una granja El caso de Anolaima Sí Además es chistoso que diga que es como el tamaño de una camioneta y la descripción que dieron ellos del ovni de Anolaima es que era como el tamaño de un carro O sea, como que eso Sí, similitudes muy claras, ¿no? Exactamente ¿Lo abdujeron o no? Yo digo que sí Y yo digo que esas orbes eran como un preámbulo a cuando te pasa eso Que le estaban seleccionando Ajá Sí Sí, justamente en un live un suscriptor nos contó también una historia increíble Él es de Monterrey y nos platicó que él desde su casa veía un cerro que vio como había como luz Entonces que se fue la luz en su casa y con sus compas se fueron a a investigar, ¿no? Y que cuando llegan había un montón de orbes chiquitas girando y que empezaron a girar alrededor de él y de sus amigos y así Sí No, una súper historia La voy a subir al exclusivo de YouTube para que la chequen Muy buena historia Pero a ver aprovechando el tema y que se nos salieron estas palabras muy coincidenciales parálisis del sueño Carla tiene una historia que nos va a platicar Sí Una historia muy importante que nos va a platicar sobre eso Carla es réplica Ay, réplica, perdón porque siempre me pasa lo mismo No, está bien Bueno, ya, perdón No, es para réplica, réplica Sí, réplica Digo, obviamente Carla no es ver No, o sea Sí, ya sé Síguenla en todas las plataformas digitales Ok, ahora sí Bueno Primero que nada me hubiera gustado eso de las orbes ver Siempre me ha dado curiosidad porque justamente Ross que es este pues mi marido Él vio una igual así como la describen entonces por eso sí creo en la historia anterior ¿Como el tamaño de camioneta y eso así? ¿Como? Bueno obviamente él sabe mejor pero a mí cuando me lo platicó justamente pues sí es no sé o sea sí es notorio el círculo el círculo la bola esa la cosa la bola pero bueno yo mi historia es sobre sobre mí sobre algo que gracias a eso ya no puedo dormir yo con o sea tengo que cerrar todos los que son cajones puertas ventanas wow o sea sí como que me dio una usidía a partir de eso porque yo creo que estaba en la prepa cuando pasó eso y pues esto es lo que pasó estaba dormida en mi cama les voy a describir poquito más o menos como la distribución era el piso de abajo de mi casa y por lo tanto estaba mi cuarto de la izquierda y tenía un patio justo enfrente o sea yo dormía con la ventana de frente y había un patio y saliendo de mi cuarto podía cruzar para ir al cuarto de mi mamá y ella también tenía más patio ahí entonces este pues yo estaba dormida con las ventanas abiertas bueno más bien con las cortinas abiertas y de la nada siento que se suben a mi cama y como si se pararan como como un o sea como peso real de una persona como que se sienta en la esquina de tu cama ok y justo cuando iba a reaccionar se literal se subió como sobre mí o sea como que sentí como como eso que dicen o sea que empiezas a como literal si no sé si te poseyeran porque no quiero no quiero pensar que me poseyeron pero yo tampoco quiero pero este si te duerme el cuerpo de pies a cabeza así como en un instante ¿no? y y justamente pues vi eso que dicen que es como como una persona una silueta justamente enfrente de la ventana entonces pues obviamente yo si me saqué de onda este no podía hacer nada pero como que entendí como bueno en mi cabeza fue como ah es un sueño es un sueño despiértate me desperté y en ese despertar escucho como mi mamá sale de su cuarto y y pues yo en mi cabeza de adolescente que me regañaban por dormir tarde este dije no pues me tengo que hacer la dormida ¿no? como que no pasó nada o sea como que me doy igual me hago la dormida pero yo sentía como unos nerviosos como muy o sea como muy raros para que fuera como por mi mamá ¿sabes? y justamente volteé a donde estaba la figura y estaba ahí la figura se vuelve a como apoderar de mí o sea se vuelve ajá y cuando o sea justo cuando entré a mi mamá me doy cuenta de que no era este no me había despertado seguían como en como en el ciclo ¿sabes? pero como atrapada pues o sea como un loop así como infinito de lo mismo hasta que como una tercera vez este esa misma figura se vuelve a subir pero esta vez no solamente ya no pude moverme sino que como que me salí de mi cuerpo y empecé a avanzar hacia el cuarto de mi mamá o sea como ¿sabes? o sea como en contra de mi voluntad yo no quería hacer eso ¿sabes? o sea yo quería despertarme y cuando entro a su cuarto pues y se acerca pues veo que no es la cara de mi mamá o sea no era mi mamá o sea obviamente era así de que como de película de miedo era la cara más horrorosa que te imagines este y eso fue lo que me despertó ya o sea lo que al fin me sacó como ese loop porque el susto de ver la cara de la cosa sí o sea y aparte también el susto de ver de que o sea ¿por qué no puedo ni siquiera yo ser como libre de tu movimiento? ajá ¿sabes? como que y cuando te despertaste la primera vez perdón cuando te saliste de tu cuerpo o sea ¿tú viste tu cuerpo en la cama? sí y haz de cuenta que a partir de ahí o sea tal vez ya no me pasó tan horrible como esa primera vez pero ya era muy recurrente el hecho de que siempre era como la misma figura y ¿y cómo era la figura? era o sea era literal como un hombre alto pero pues sin cara pues ¿era como una sombra? sí una sombra lo típico que dicen yo por eso sí creo que no es como tan o sea sí creo más en se te subió el muerto a de que la parálisis es el sueño porque digo lo viviste porque aparte solo me pasaba en ese cuarto después me mudé bueno no me mudé me cambiaron de cuarto me cambiaron de cuarto en la misma casa y no me volvió a pasar y todas las ventanas estaban al mismo patio y todo o sea literal lo único el común era yo en ese cuarto ¿sabes? dormir a ver piezas de ventana o sea nunca me volvió a pasar en ningún otro lugar más que ahí y alguien más en tu familia le pasó eso o les dijiste algo así oiga me está pasando esto que te ayuden o sea mi mamá cero cero pero mi hermana sí y me decía que mejor no le contara porque si es muy miedosa ah ok o sea tu mamá es muy miedosa no 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 mi hermana mi hermana es muy miedosa me dijo te creo ya no me digas más ajá de que no me digas porque me va a pasar y yo de que no es que no así no es pero ¿qué crees que era eso? o sea ¿a qué lo atribuyes? ¿a que había algo en el patio? ¿a que? yo sí siento como que había ahí una vibra encerrada no sé como literal como en esa ventana no sé por qué o sea como que como esa combinación del o sea como como entraba la luz el patio o sea yo sí sentía una vibra como más pesada no sé o sea como que en ese cuarto nunca pude dormir como ¿y te acuerdas de cómo era el rostro feo que viste? nada nomás era como una cara deformada casi ya ya pero sí este Dios mío yo creí que no iba a estar tan fuerte porque me estaba diciendo no es que está está tranquila no es que no era mi mamá sentía así así me asusté sí me asusté o sea a mí también de hecho por eso yo al inicio no sabía qué contar pero porque bloqueé esa memoria porque si no no podría dormir nunca lo siento lo siento mucho pero espero que les haya gustado la historia muy bien entonces valió la pena recordarla sí sí valió la pena sí de hecho está interesante que mencionas eso de de la parálisis de sueño es muy común justamente que sientan cómo se mueve la cama y a partir que sienten cómo se mueve ya el cuerpo se deja de de mover y si hay algo ahí no sé qué sea porque la mayoría de las personas cuando tienen parálisis de sueño ven a figuras humanoides de sombra es interesante que hayas añadido el detalle de que dejaste tu cuerpo sí eso es astral eso está y nunca te ha pasado otra vez algo astral así de que es un sueño astral o algo yo creo que sí pero pero no no me gusta pero esa vez definitivamente fue la que más obviamente me pasó como eso ya y de hecho creo que también hay gente que ve como creo que búhos o como animales así como medio yo tampoco lo había escuchado no sé o sea pero o sea según yo sí la más común es como la silueta pero yo por eso no sé no mentira una vez nos hablaron de que habían visto un perro no como que me acuerdo de alguna historia en la que nos dijeron no es que había un perro en mi cuarto no ya me acordé la figura que hablamos la vez pasada precisamente que era como un insecto te acuerdas ah sí sí que nos platicaron algo similar de un tipo de un tipo de parálisis del sueño de un chico que vio a su abuela un día ajá y ya que fue como un sueño placentero para él ajá y la próxima vez que volvió a tener precisamente una parálisis ajá veía como un humano mitad insecto mitad humano ¿sabes? está de la chingada o sea no es como para que sí siéntanse mejor de que hay gente a la que le va peor no está está muy culiosa como sea está horrible sea como sea de hecho después este o sea ahora que tengo gatos de verdad me ha pasado días que pienso que me va a dar parálisis del sueño pero nomás son los gatos gordos subiéndose a la cama ajá pues sí pero sí vas a comprar que lo vaya de aquí ya como el perrito de Vietnam ¿no? solo sientes la patita así ajá sí sí y vaya gracias a Dios gracias a Dios ajá sí 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 muy bien gente califiquen la historia de réplica 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 por favor califíquenla del 1 al 10 para saber que llegaron hasta este momento del video el comentario va a ser su calificación y la historia de réplica me encantó o su calificación la historia de réplica estuvo bien chafa ahí está esos van a ser los comentarios vamos a la siguiente historia queridos amigos ¿están listos? Oscar Millán tú sabes quién soy a punto de graduarnos del bachillerato mis amigos que son Carlos Manuel Christopher Karen y yo pensamos en celebrar en celebrarlo haciendo una pequeña reunión en casa de Christopher como todos ya estábamos a meses literalmente a meses de cumplir los 18 años si es que algunos ya los teníamos cumplidos decidimos en el ambiente de fiesta en el ambiente de jóvenes comprarnos un par de cervezas y cigarrillos todo fue normal como cualquier fiesta nos divertíamos mucho en su habitación hasta que de repente Karen se lleva las manos a la cara y empieza a llorar todos nos preocupamos muchísimo y preguntamos oye ¿estás bien? ¿necesitas algo? y ella solo dijo sálganse todos del cuarto pero déjenme con Oscar o sea yo todos salieron y me sorprendió que quisiera hablar solo conmigo ya que ella y yo no éramos muy cercanos y empezó a decirme entre sollozos Oscar yo maté a mi mamá ¿qué pedo? así como ustedes yo me sorprendí mucho y no sabía qué hacer ni qué decirle y solo le dije Karen ¿de qué estás hablando? ¿qué hiciste? y ella solo me dijo es que hace muchos años jugué a la ouija y le pregunté que cuándo iba a morir me quedé muy impresionado por lo que me dijo ya que nos había contado que su mamá falleció hace unos pocos años cuando me di cuenta Karen estaba a punto de desmayarse casi a punto de no poder ayudarla reaccioné y logré alcanzarla la cargué y la acosté sobre la cama de Christopher lo extraño era que Karen a pesar de ser muy delgada pesaba como si fueran dos o tres personas me sorprendí muchísimo pero en cuanto iba a salir de la habitación para pedir ayuda ella se levantó y se me quedó viendo fijamente Karen Karen ¿estás bien? tenía los ojos normales antes de que se desmayara ahora solo los tenía muy muy rojos por llorar levantó la cabeza y me dijo yo no soy Karen se levantó y me puso la cara enfrente de la mía yo nervioso pero tratando de llevar la situación de manera cómica le dije entonces ¿quién eres? y ella me gritó tú sabes quién soy yo soñaste conmigo ayer haré un paréntesis para decir que un día anterior curiosamente tuve una parálisis del sueño donde podía ver entre sueños a una estatua a estatua de la muerte de madera como si fuera un títere sobre un altar girando mientras en una mano tenía un cuchillo y cada vez que lo dejaba caer sentía que me ayúdenme que se me clavaba en el pecho me decía no voltees hacia arriba porque estoy ahí en cuestión de segundos terminó la parálisis volteé y no había nada pero cuando me desperté escuché una risa tan macabra a un lado de mí que terminé desmayándome en cuestión de segundos y en cuanto reaccioné solo me dije a mí mismo estaba soñando estaba soñando me sorprendí tanto y el lugar se sentía tan pesado que me asusté como nunca pero solo me quedé en silencio y Karen o esa cosa me dijo ah ya te acordaste yo sé que no crees en mí y te haces el valiente presumiendo con todos que no le tienes miedo a nada pero eres un mentiroso y empezó a decirme cosas que yo solo sabía nombres de familiares cumpleaños de familiares lugares como si me conociera de toda la vida terminé en shock y sin poder mover ni un dedo y me dijo algo que nunca en la vida se me va a olvidar escúchame bien todo lo que tú desees todo lo que tú anheles nunca lo vas a poder conseguir por más que te esfuerces te maldigo a que nunca lo consigas seguido de esto me dijo y aún así con lo que te acabo de decir no crees en mí mira en un minuto vendrá la señora refiriéndose a una trabajadora del papá de Christopher que estaba en el piso de abajo me va a preguntar si estoy bien y que si quiero agua se quedó callada y yo me quedé sin moverme sin saber qué hacer pasó aproximadamente un minuto y entró la señora y preguntó ¿cómo estás hija? me dijeron que te sentías mal ¿cómo se enteró de esto? la señora si nadie sabía lo que estaba pasando le ofreció un vaso con agua ella respondió como si nada como si no estuviera pasando nada no señora está todo muy bien muchas gracias la señora se fue y en cuanto cerró la puerta Karen volteó y me sonrió de una manera horrible como si su cara se estuviera deformando mi corazón estaba a mil por hora me sudaban las manos y me temblaban las piernas solo quería salir corriendo salió del cuarto hacia el baño de al lado y dijo espérame no te vayas a ir todavía no terminamos y cerró la puerta de un portazo salí corriendo lo más rápido que pude sin mirar atrás bajé y les comenté lo más rápido que pude a mis amigos ellos lo tomaron a broma y se reían de mí y me veían como loco hasta que mis piernas no pudieron más y me inqué de golpe por el miedo y empecé a rezar por alguna razón ellos cambiaron su semblante y me pidieron más detalles cuando les estaba contando escuché un grito Oscar me paré enseguida y salí corriendo hacia mi casa que estaba como a 30 minutos de ahí sin detenerme ni un solo momento al día siguiente en la escuela ella estaba ahí como si nada Karen estaba sentada en su lugar de siempre me senté a su lado porque ese era mi lugar Oscar ¿puedo hablar contigo? y yo solo le dije que sí salimos al patio y Karen me dijo ¿qué te dijo? y yo respondí ¿quién? ella yo procedí a contarle todo lo que pasó desde principio a fin y me explicó que cuando jugó a la ouija se llevó algo consigo que no puede quitarse de lo que ya no puede deshacerse y ella solo al final me preguntó ¿y terminó de hablar contigo? y yo le respondí que no y entonces pude ver en su cara una decepción y un miedo terrible para terminar diciéndome ten cuidado porque te va a volver a buscar me quedé en silencio reflexionando todo lo que pasó hablé con mis amigos de lo sucedido y en cuanto me fui ellos me dijeron que Karen bajó muy apurada que habló con todos y que les dijo cosas que ellos que solo ellos sabían les dijo predicciones de lo que sería su vida y hoy a la fecha cada cosa que a ellos les dijo todo se les cumplió Manuel se hizo doctor como siempre quiso y Christopher estuvo en la cárcel por un choque incluso a mí se me está cumpliendo todo lo que quiero de corazón todo lo que deseo no se me cumple por más que me esfuerce mi esposa dice que yo puedo cambiar eso que solo es mi mente pero las coincidencias me hacen dudarlo muchísimo han pasado ocho años y ya no he vuelto a ver a Karen pero aún así sigo esperando a que eso me busque y que termine de hablar conmigo de verdad de la forma que sea quiero que esta maldición ya se acabe sé que es difícil de creer pero quiero decirles y más que decirles quiero asegurarles que esta historia es 100% real no mano está muy cabrón yo les dije que estaban cabroncitas las historias yo les dije que estaban fuertes sí está muy chida qué pedo no sé por qué hoy todo se ha tratado de posesiones hoy está hoy está muy muy demoníaco el capítulo ¿no se les hace? vamos a tomarnos un momento ya sé eso está muy chida fíjate que bueno así como que el lado optimista probablemente estás en un sesgo de confirmación sesgo de confirmación es cuando tú mismo dices como es que me pasa esto por esto o sea tú mismo estás confirmando lo que tú tú crees entonces aquí la pregunta es realmente ¿todo todo te sale mal? o sea ¿leímos tu historia? ajá ah sí es algo bueno de nada es algo bueno y se pierde el capítulo ¿no? se va la luz videos corruptos todo ¿no? solo esa parte ¿no? solo específicamente esa parte ¿no? tú dijiste que habías jugado a la ouija sí de hecho pensaba que iba a ser más de la ouija a la historia del inicio y también me quedé con más curiosidad de esa parte ¿qué hay de eso? no la verdad la vez que yo jugué fue meramente curiosidad digo como la mayoría y no fue una ouija sí era una hecha de papel no sí no de que creo que era como una cartulina gigante que teníamos ah mira ya ves ya ves sí 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 se puede ya les dije sí era algo así como súper random ajá y este y pues ya nos pusimos ahí a literal a armarlo pues o sea letras números ¿no? el sí y el no y este y pues sí busqué de que ya sabes que las reglas así como que no levanten los dedos sí y sé que si hay una persona que no cree o que le tiene miedo es mejor que no esté presente porque si no puede como justamente romper como el no sé como esta medio protección ajá como pacto de protección entre la gente que está ahí pues ya entonces este sí había un amigo como que no le gustaba eso justamente se salió y de la nada de verdad empezó a o sea no era una hueja así chiquita era una hueja grande o sea creo que lo hicimos como con un vaso o algo así y y se movía de que sabes o sea así de que neta rápido o sea de que ninguna persona pudo ver este wow sabes hecho eso o sea aparte todos tenemos la mano como así o sea como que te dicen que no hagas fuerza como Edward y este y si iba iba de que muy rápido este y que les dijo pues en ese momento era decir que era el abuelo de uno de los que estaban ahí jugando la hueja y si de que le empezó a preguntar varias cosas este como muy como que al parecer solamente su familia sabía y por lo tanto no quiero como decir mucho al respecto pero todo todo le atinaba y y si bueno yo creo que sobre todo lo que más me impactó aparte de las respuestas si era eso de que pues era pues un espacio bastante grande no éramos tantas personas y se notaba que era como como magnético lo que hacía que se moviera sabes o sea como que no fluía demasiado porque aparte era como en el piso o sea a veces no es como tan parejo este y si la neta estuvo estuvo muy loco pero lo bueno es que o sea como leí las reglas lo cerramos bien todo o sea como que no nunca estuvo ni malibrosa la persona que nos respondió o la vibra que respondió o lo que sea o sea como lo lo quieran pensar pero como que si ahí quedó y como reaccionó tu amigo se aguitó no así se quedó de onda súper cabrón sí o sea todos estábamos súper sacados de onda sí pero vamos más él ¿no? su información sí 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 ajá sí como de que pues o sea no es como que nadie de nosotros sepamos y no creemos que él haya sido el que y esas cosas de esto y esto se los dijo al final o se los iba diciendo de oigan me está respondiendo de verdad o se esperó hasta el final para decirles no había uno uno de nosotros o sea creo que éramos tres moviendo el vaso y uno de nosotros aparte está como escribiendo porque era tan rápido que iba escribiendo en lo que se iba así y hasta el final o sea esa persona como nos decía dijo esto y era como cuando él se empezó a dar cuenta que era ajá wow era como un familiar suyo ajá sí mire tú dijiste que no te había pasado nada nunca y ya ajá sí dos ustedes de que hay en quebronas sí ya ya valió madre nuestra única experiencia con la ouija fue fue muy graciosa una cagada porque está grabada se me olvidó una en un camión vino Iván ese día se les olvidó en el camión sí es que compré una y como venía bien apurado pues la dejé y ya después fue de guau que estupidez y luego ese día hicimos una con un cartón con un cartón de un micrófono de donde venía un micrófono es que si funciona sí sí pues bueno no sé no sé ya ustedes ¿ustedes sienten que no? no sé no sé esto estuvo cagado estuvo interesante estuvo interesante ahí tenemos el episodio pues se lo quieren checar chequenlo chequenlo vamos con la siguiente historia esta está larguita para que se prepara Fanny Mura un demonio quiso poseerme desde niña que me pasa algo interesante de hecho pastores religiosos han catalogado esto como vista espiritual no sé cómo a una edad tan pequeña y sin leer partes de la biblia pude saber que era mencionado un árbol de muchos frutos que yo podía ver mientras se hacía una oración solía ver cosas despiertas siempre a través de cuando un pastor oraba en un culto común no es que yo las quisiera ver es que mientras rezaban las imágenes simplemente salían logré ver el infierno como las almas estaban conscientes de dónde estaban y cómo éstas reaccionaban al ser que me acompañaba en ese avance que duró en tiempo real probablemente unos tres minutos pero para mí pasaban horas ahí hasta pude ver a un predicador pero al ver al que yo creía que era Jesucristo acompañándome a mi lado el predicador molesto por no recibir su atención o quizás su salvación empezaba a lanzarle insultos y a decirle cosas horribles a este ser que se encontraba a mi lado debo decir que nunca lo miré nunca lo pude ver sentía su presencia y luminescencia a mi lado opresiva pero protegiéndome en todo momento también pude ver a mi hermano en una parte del cielo en donde están los bebés por nacer debo acotar que mi madre está imposibilitada para tener hijos biológicos soy adoptada nunca me ha dado pena decirlo así como mis otros dos hermanos al que vi es exactamente igual a mi hermano del medio no tiene los rasgos de mi mamá papá o míos es más morenito de nariz más aguileña con un rasgo distintivo en la oreja nació con eso en la parte alta del ah no me brinco una parte nació como a ver déjenme leerles esto porque me lo brinqué con un rasgo distintivo en la oreja pareciera que tuviera un piercing pero no nació con eso en la parte alta de la oreja que parece una perforación pero no lo es en una oportunidad estaba en la parcela de los pastores era un espacio muy enorme donde las limitaciones o cierres eran con piedras apiladas y en la entrada un cierre de reja alta estaba con la pastora esperando a que panes dentro de un horno de barro estuvieran listos para comer cuando de la nada me extrañó lo que notaba en las piedras superiores que cercaban yo dejé yo dejé de ver piedras y empecé a ver cráneos mirando hacia el interior de la parcela no tenían ojos cabello piel no tenían nada eran literalmente cráneos como viéndolos busqué calmarme y pensar que había visto mal respire profundo trate de entablar o seguir una conversación simple que teníamos con la pastora hasta que en mi pecho comencé a sentir presión preocupación y un estado de alerta que comenzó a acelerarse más rápido cada vez no pude aguantar y le dije a la pastora estoy viendo cráneos rodeando la parcela los veo los estoy viendo y algo nos va a pasar era niña apenas debí tener ocho o algo así solo recuerdo que era muy chica creo que mi cara debió delatar el terror que comencé a sentir porque la pastora inmediatamente me abrazó y empezamos a correr sin mirar a los cráneos entramos al hogar y ella le dijo a su esposo el pastor lo que estaba pasando él rápidamente cerró puertas ventanas y reunió a los que estábamos presentes nos hizo tomarnos de las manos e inició una oración para reprender y ahuyentar a cualquier demonio o espíritu que buscara acercarse la oración la sentí muy larga y como no si luego de unos instantes iniciadas empezaron a oír golpes muy muy fuertes en el techo del hogar como si algo se hubiera subido al techo eran golpes de algo o alguien muy muy pesado no se sintieron como piedras o algo más liviano ya que el sonido era como si alguien pisara con pezuñas las láminas ellos tenían un perrito recién adoptado que debieron olvidar dejar entrar de seguro el perro estaba jugando por el inmenso espacio que había pero algo le hizo ir a la puerta y comenzar a rasguñarla sin parar haciendo alaridos que habían iniciado que habían iniciado como ladridos la desesperación del perrito me sacaba de la concentración de la oración siempre he tenido profunda cercanía con los animales especialmente con los perros el pastor se detuvo cuando los ruidos en el techo acabaron y el perro dejó de ladrar ya no hacía ningún ruido al otro lado de la puerta más calmados y confiando en la protección de dios se fue a buscar al perrito para lo que se volvería mi cargo de conciencia aquel hermoso cachorrito había muerto nunca me explicaron qué le pasó solo oía conversaciones entre adultos que lo que quería atacar era tan enorme y tan dispuesto a hacer daño que se alimentó de lo más débil que encontró el perrito nunca más volví a ver los cráneos los años pasaron y podía ver a través del rabillo de mi ojo personas pasar cerca de donde me encontraba a veces los veía a muy corta distancia y no necesariamente por el rabillo del ojo sino viéndolos directamente de frente ellos pasaban por la ventana del patio de mi casa incluso mi mamá y un hermano un par de veces consiguieron verlos sin siquiera estar nosotros teniendo alguna conversación relacionada a ellos hablando de lo que fuera de lo rico que estaba el té de cómo nos iba en la vida en la escuela de la novia de mi hermano y podíamos verlos pasar también vi en muchas oportunidades a lo que le conocen como gente sombra dentro de la casa pasando por un pasillo ingresando a una habitación estando a poca distancia de nosotros es más una noche con mi hermano del medio estábamos solos esperando que llegara el resto de la familia recuerdo que veíamos televisión en la sala y mi perrita princesa comenzó a gruñir hacia una esquina le dijimos que se calmara que no había nada todo tranquilo y ella se destacaba por eso era una perrita muy tranquila también se destacaba por ser muy hábil para hacerle saber a mi mamá que yo no estaba bien que no había comido que necesitaba que fuera a mi habitación para ayudarme a sentir mejor a su manera princesa guiaba a mi mamá para que fuera conmigo y es que llevo inmersa en una depresión por abusos que subieron en escala desde que tenía cuatro años aunque a pesar de aclararlo no quisiera que vincularan mis problemas emocionales o mentales con lo que podía ver y sentir les prometo que eso es real princesa se puso de pie y comenzó a ladrar le siguió la blue perrita de mi mamá muy tranquila y de personalidad muy feliz todo el tiempo por lo que verla molesta y ladrando incansablemente era raro pero ambas estaban ladrando sin cesar a esa esquina que incluso estaba iluminada por algo fue tanto que comenzamos a asustarnos con mi hermano yo ya era adolescente y él aún era un niño él me dijo que sabía que algo había ahí y para darle calma a él y a los perros fui con ellas les hice cariño les hablé con amor e intenté llevarlas al sofá con nosotros pero no pude hacerlo ellas estaban como en postura de ataque tratamos de notar si había alguien al otro lado de la puerta o algo por el estilo ya que la esquina daba a la puerta nos asomamos por las ventanas de la sala y no había nada luego fui a mi habitación que es frente a la sala en donde su ventana da para todo el frente de la casa nada había no había nada muy asustados comenzamos a llamar a mi mamá le contamos lo que estaba pasando y dijo que llegaría lo más rápido que podía ya que como tenía que moverse en transporte público no la veríamos en casa en menos de 40 minutos pasados unos 35 minutos desde que comenzó el primer ladrido de ambas se oyó un golpe que princesa recibió como si lo hubieran pateado en las costillas lloró y se quejó huyendo de ahí refugiándose en mi habitación que estaba oscuras y desde ahí trataba de ladrarle o gruñirle a algo que había en el closet blue por su parte se veía extremadamente asustada y dócil se escondió en un cuarto donde dejábamos cosas para la época pasado por venir árbol de navidad ropa de invierno ropa de verano ya lo sabe gracias al cielo con los minutos blue se pudo calmar porque había llegado mi mamá a la casa ella nunca se le despegaba y a pesar de que esta vez no fue la excepción se veía que caminaba con muchísimo muchísimo miedo es sencillo y factible presumir que con mi hermano daniel que de hecho fue el que vi en mi visión del cielo nos asustamos de forma horrible jamás pudimos dar una explicación clara pese a ser cristianos en ese entonces cambiamos de etapa y en mi etapa de preuniversitario algo se quebró en mí la personalidad que tenía en la escuela antes de terminar todos los cursos y avanzar al preuniversitario se fueron nunca un compañero o compañera se me acercó me veían raro las pocas veces que noté ser vista nadie sabía por lo que estaba pasando y es que había seres que yo podía ver que me seguían de la casa a la escuela y de regreso estaban siempre acechando yo los podía ver en las ventanas del transporte eran horribles o a veces solo eran sombras y sentía una presión de estar siendo vista y seguida en todo momento temía ser una de esas personas que tuvieran colapsos o crisis en público nunca había sufrido algo como eso pero el temor al ridículo me hizo aún más introvertida volviéndome totalmente opuesta a lo que era a donde sea que yo fuera a cierta distancia veía centenar de sombras a mi alrededor solo esperando por mí paradas vigilándome haciéndose haciéndome saber que ahí estaban y que no se iban a ir nunca en ese tiempo tuve un novio con el que tuvimos una relación extensa él era muy comprensivo detallista y el ideal de pareja que toda mujer quisiera tener le conté lo que estaba pasando cuando en una tarde en la cocina donde comíamos empecé a oír pasos pasos como hacen los soldados al avanzar iban marcando cada vez más fuerte y se intensificaban y mi corazón también latía más 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 rápido haciéndose cada vez más profundos y presentes los pasos y sabía que se estaban acercando a mí sabía que venían por mí miré a la ventana y observé una gran cantidad de sombras expectantes no tenían rostro no tenían ojos pero yo sabía que me estaban viendo a mí y empecé a decirle a mi novio que venían por mí comencé a alterarme y creo que gritaba desesperada no logré darme cuenta cuando empecé a hacerlo estaba totalmente aterrada de que me alcanzaran percibí esa sensación como cuando alguien te va a abrazar que cuando lo ves venir ya sientes ya puedes percibirlo contigo era así como se sentían esas sombras que avanzaban lento pero yo sabía que me iban a agarrar mi ex novio era una persona que no creía en esto sin embargo su madre muy católica y saberse bueno él se sabía el padre nuestro y es algo que prácticamente tenía que hacer así que comenzó a orarlo me abrazaba me acariciaba la espalda yo me esforcé por seguirle el rezo pero estaba tan aterrada que muchas veces me perdía y empezaba a gritar me están alcanzando ayúdame me están alcanzando me van a agarrar me van a agarrar me van a llevar realmente no sé cuánto duró todo esto ni siquiera me acuerdo cómo es que terminó la experiencia solo recuerdo que él me consolaba mientras yo no podía dejar de llorar del miedo pese a su incredulidad buscó una bruja o alguien que hiciera limpiezas alejado a la ciudad en un lugar de considerable distancia él llevó dos fotos mías con una persona una más antigua y la última que me tomó él me contó que al sentarse en el espacio que destinó a la mujer para atenderlo le entregó las fotografías y ella tomó la más reciente sin saber que lo era preguntó sólo cómo me llamaba e inició un rezo que mi exnovio no logró entender ella con los ojos cerrados siguió en su cometido el sonido de su boca se fue haciendo menos sonoro hasta no oírse nada a su alrededor él creyó de hecho que se había quedado dormida en el proceso pero cuando abrió los ojos la piel del rostro de ella se había arrugado se había puesto oscura ay dios mío me salió un anuncio me la cortaron me la cortaron se había vuelto oscura sus ojeras eran negras como la noche sus pómulos se habían adherido a ella como si hubiese adelgazado muchísimo en cuestión de minutos en un hilo de voz que no se parecía en nada al de la mujer que lo atendió al principio le señaló que yo estaba llena de parásitos y entes que se estaban alimentando de mi energía vital que ella tendría que regresarle el dinero porque no podía ayudarme de ninguna forma los entes con los que yo estoy batallando son tan poderosos que ningún poder va a ser capaz de hacer algo por mí ellos sabían que yo podía verlos y al haberles dado esa señal esa era su ventana para llegar a mí estaban matándome de a poco para poder ingresar en mí la mujer le sugirió que fuera con un cura un pastor o lo que mi creencia me guiara que tuviera mucho cuidado porque era algo muy grande que no cualquiera iba a poder manejar con dudas y cierta incredulidad regresó a su hogar y esto me lo contó al tiempo después en ese entonces yo tenía 17 años han pasado muchos años y ayer después de mucho tiempo y ya prácticamente sin tener contacto con esa expareja pareció que iniciaría un día común me sentía de mejor ánimo pues la depresión y los pensamientos que me llevaban a autolesionarme pues ya se estaban yendo cada vez más estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico pero a los profesionales no los veo casi nunca por la alta demanda de pacientes tuve un almuerzo con un ex llevé a mi perrito Loki porque princesa y Blue fallecieron y comimos muy bien cociné oímos música que me agradaba conversamos todo común sin embargo en un momento a otro sentí que algo estaba pasando estábamos abrazándonos y las cosas estaban avanzando y de pronto le dije algo que no salió de mí te voy a llevar al infierno conmigo y le hice una especie de signo o símbolo con la uña en la espalda un dibujo sin sentido para mí de un momento a otro empecé a sentir la cara caliente y sentí una necesidad increíble de lastimarlo sentía que tenía la capacidad de tomar su alma y llevarlo al infierno como pago precisamente por como él fue conmigo debo decirles que en esta relación hubo mucha violencia perdí a dos bebés en gestación mi perrito sufrió muchos golpes y por si fuera poco esta expareja quiso terminar con mi vida dos veces se preguntarán qué clase de idiota acepto una invitación de alguien así pero mi justificación es que yo iba a terminar con mi vida y quería hacerle un bien antes de irme dejarle un buen recuerdo a los que han sido cercanos a mí en el último tiempo no solo a él él estaba muy demacrado durante los meses que hemos estado lejos y realmente mi intención era hacerle bien pero también que reconociera que él me había hecho mucho daño más bien es para que su cerebro procese lo dañino que ha sido y que necesita tratar su ira y su alcoholismo las cosas siguieron avanzando y él se encontraba sobre mí y después de lo que le dije y el dibujo en la espalda comencé a ver que su rostro se distorsionaba se volvía ancho y se volvía delgado y había algo en su mirada que me hacía entrar en un frenesí iracundo caí en un profundo pánico progresivo cuando entendí que lo tendría por la eternidad apegado a mí que él era un demonio y lo acababa de atar a mí mi respiración se alteró y empecé a alejarlo recordando como flashes mis palabras su rostro y la atadura que sentí que se había hecho que yo había hecho mi conciencia me decía que debía regresarme al departamento y alejarme de él buscar ayuda de cualquier persona que me pudiera auxiliar a romper el lazo pero no pude no pude mi garganta se empezó a cerrar por largos tiempos donde apenas soltaba como gruñidos y una parte de mí quería hacer saber que aún seguía ahí que estaba luchando no recuerdo cuánto pasó no recuerdo cuánto tiempo pasó pero el pecho y la espalda me empezaron a doler de una manera en la que nunca lo habían hecho sentía que los pies de un ser estaban sobre mí se sentía como tonelada sobre mi pecho de hecho solo acordarme hace que me siga doliendo recuerdo salir de la habitación pero no recuerdo cómo avancé porque mis piernas temblaban de una manera que era imposible que fuera intencional estaba en una silla y mi expareja estaba totalmente asustado y preocupado no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando estaba batallando por respirar y hablar cuando vi unas garras negras muy largas de por lo menos unos 30 centímetros que no tengo ni idea de dónde salieron que me tomaron del antebrazo izquierdo mismas que sentí que me buscaban arrastrar hacia abajo cuando ya estaban también en mis piernas jalándome hacia atrás para llevarme en esa batalla mi expareja me preguntó que si llamaba una ambulancia le dije que no le dije que no era algo mental le dije que era un problema le dije que me ayudara que no sabía lo que me estaba pasando yo vi las garras yo vi los pies sobre mi pecho intentando tomar mi alma aferrándose a mi garganta para no dejarme hablar y menos respirar intenté llamar y marqué a mi mamá sonidos que salían apenas de mi boca me pudieron ayudar a decirle que el demonio me encontró que finalmente iba a pasar quería despedirme de ella sabía que me iba a morir sabía que me iba a morir mi mamá vivía a más de una hora de distancia en vehículo ella con su esposo fueron rápidamente a la casa de mi ex y comprobaron lo que estaba sucediendo intentaba sobrevivir respirar y hablar cuando ese algo me quería tomar pero fue escalofriante jamás sentí tanto miedo y recuerdo que notaba algo negro entrar por mi boca pero al ahogarme no podía seguir hacia abajo tanto mi mamá como mi ex oraron por mí buscaban distraerme para calmarme y poder respirar yo buscaba quitarme esa presión alrededor de la garganta usando las manos como si pudiera sacar las garras que estaban ahogándome aunque en el fondo sabía que no las tenía que no era algo superficial estaban ahogándome desde dentro realmente debieron pasar muchas horas donde no podía encontrar calma de verdad juro que luchaba y miré hacia el techo en donde una luz tan blanca y pura de pronto se hizo presente entonces yo traté de levantar mi mano y alcanzarla no me respondían las manos no podía moverlas mi cerebro no podía procesar la orden de levantarlas pero una subió y trató de alcanzar la luz que parecía una nube llena de brillo ahí recuerdo haber dicho me va a llevar me va a llevar y sentí como mi cuerpo era jalado desde abajo y desde arriba como si estuvieran tratando de llevarme en puntos opuestos mis piernas las tenía este cero oscuro y mi mano la tenía a la luz el perro momentos antes se había puesto a mi lado dándome la espalda y ladrándole a la nada fue insistente y eso que no suele hacer eso nunca es protector y apegado pero solo le ladra a personas que lucen con malas intenciones y que se acercan a mi pero ahí estaban mi mamá y mi ex no tendría por qué estar ladrando el tiempo siguió pasando y ahora el perro estaba distante de mi me veía y lloraba fue cuando entonces empecé a sentir mis piernas quemarse por las garras recuerdo haber tenido un pensamiento que no sé de dónde salió mi vida ha sido planeada por el demonio ¿por qué crees que siempre les gustaste a los hombres que te abusaron? ¿crees que es casualidad una vida llena de dolor? siempre fue un plan siempre fue su plan refiriéndome a la entidad oscura me perteneces y te voy a llevar conmigo mi otra parte la parte consciente lloraba y suplicaba y quería gritarle a todos que por favor no permitieran que me llevaran no quería morirme ahí mi mamá trataba de platicarme de otras cosas y yo podía responder no estaba imposibilitada pero estaba entre la vida y la muerte no podía entender nada no podía entender nada recuerdo que a cientos a cientos a ciertos metros había un espejo alargado y algo de mí sentía que si me miraba por mucho tiempo en el espejo la cosa que me quería llevar iba a ganar e iba a morir con mucho esfuerzo pude retomar la respiración teniendo cortes entre cada una que volvieron más y más distantes empecé a sentir que las garras me soltaron y me costó una infinidad poder volver a respirar normalmente pero se había acabado al poder sentirme más consciente mi cuerpo se sentía por completo cansado pude tomar unos cuantos sorbos de agua ya que mi paladar y lengua estaban muy secos al estar tanto tiempo con la boca abierta por esta cosa que quería ingresar en mí y también porque hacía todo mi esfuerzo por alcanzar a tomar algo de aire cuando cada cierto y corto tiempo me soltaba la garganta volví al departamento muy cansada muy aterrada muy adolorida del pecho y la espalda temiendo que se volviera a repetir en mis sueños esto se repetía pero no con la infinita intensidad que fue cuando desperté yo me imagino que fue un trauma que se me repitió al soñar hoy entre las veces que desperté quería avisarle a mi mamá y a mi ex que estaba un poco mejor que estuvieran tranquilos quería estar sola y pensar en lo que había pasado y ahora es cuando estoy escribiendo esto estoy aterrada no quiero pasar más tiempo sola o encerrada en mi vida les puedo prometer por mis hijos en el cielo que lo que viví fue real yo sé lo que vi yo sé lo que sentí aún tengo estragos para respirar para tragar el dolor en mi pecho y en mi espalda no se han ido si llegan a leer esto se los agradecería mucho y aún más si lo pueden difundir pues necesito a alguien que me ayude a saber qué hacer no quiero que se repita por nada en este mundo por favor alguien quien sea ayúdeme siento que voy a morir y así termina el correo este menciono que estaba ahorita todavía en tratamiento o dejó el tratamiento no lo sé parece ser que está en tratamiento pero que no estaba yendo porque había demasiada gente ya este es que yo creo que sí es muy importante que tengas un tratamiento constante digo este también también para mantener la ah no pero dijo su nombre si dijo su nombre ah bueno si gustas de que hagas en comentarios comenta este si durante ese periodo cuando vas a terapia o cuando subiste en terapia cómo te sentías porque desde mi ojo clínico creo que la neta sí es bueno que mantengas una terapia constante este y acércate a personas que puedas hablarlo sin problemas o sea que no te juzguen no sé o sea tus creencias y acércate a a la iglesia donde tú creas que te puedan entender escuchar porque lo importante es hablarlo no tanto el callarlo y la neta pues muchas gracias por mandarnos tu historia estuvo muy intensa muy fuerte este y gracias también por el valor de de hablarlo de hablarlo opiniones no pues si está muy intenso si está muy intenso si es que qué quieres que te diga este ¿cómo se llama? perdón se llama este ahorita les voy a decir porque fueron como ocho páginas de historia y les voy 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 Fanny Mura Fanny ya si Fanny este la neta si acércate a ayuda profesional creo que es la mejor alternativa que tienes continúa tu tratamiento no lo pares y si tu terapeuta sientes que no te da el tiempo debido busca otro totalmente totalmente queridos amigos ay güey ¿le pagaste o por qué? ah sí ok se puso muy fuerte también nos van a poseer a nosotros fue horrible fue horrible esto ok pues saben qué estamos llegando al final de este capítulo nos queda una historia más nos queda una historia más que me lleva a otra historia que escuché algún día ahora que les voy a contar un poquito un poquitito y pues nada eso es todo vamos con la última historia y seguimos con la plática Enrique Mendoza mi hermano iba a ser llevado por una bruja quiero compartirles esta experiencia en la que mi madre mi abuela no perdón de la que mi madre mi abuela mi tía y yo fuimos testigos y que al paso del tiempo se volvió la anécdota aterradora que contamos en reuniones familiares y hacen que todos digan cuéntamelo de nuevo mira este güey si es es fan es fan es fan Enrique Mendoza bien hecho y su familia también su familia también y cuando cuenta esta madre y todos así cuéntamelo de nuevo esto pasó cuando yo tenía unos cuatro años de edad y mi hermano era un recién nacido de cuatro meses nosotros hemos vivido desde siempre en la ciudad de México pero en realidad casi toda mi familia es del estado de Monterrey bueno el estado es Nuevo León pero entendemos y pues ya sabrán la emoción de conocer al nuevo integrante de la familia no se hizo esperar además de que íbamos con frecuencia de visita regularmente casi siempre íbamos solo mi abuelo mi abuela mi mamá y yo y nos quedábamos en casa de alguno de mis tíos o de mis bisabuelos pero en esa ocasión íbamos la familia completa abuelo abuela mamá mis tres tíos mi hermano y yo entonces pues éramos muchos más para estar solo en un cuarto para esto en ese entonces una de mis tías tenía una casa no tan lejos de donde estaban todos y que pues tenía lo necesario camas estufa una pequeña nevera bueno sí una nevera muy muy actor de doblaje pero sí nevera un refri nos llevaron hacia la casa y recuerdo que estaba en un cerro total llegamos nos instalamos todo bien pasaron un par de noches y todo normal hasta que pasó mi abuela como de costumbre salió a fumar un cigarro antes de dormirse aproximadamente eran como las dos de la mañana entró cerró la puerta con seguro y pues todos nos fuimos a dormir mis tíos se durmieron juntos mi abuela con mi abuelo y pues mi mamá mi hermano y yo estábamos en otra cama habíamos tenido una pequeña reunión una pequeña fiesta y ya era hora de terminar yo hasta la fecha recuerdo esa noche con muchísima claridad no tenía nada pero nada de sueño y me destacaba por ser un niño muy ocurrente me la pasé dando vueltas por la casa jugando viendo la tele incluso forzándome a dormir pero no podía dormir no podía dormir y no les voy a mentir eso es lo único que me acuerdo que no tenía sueño y que estuve un buen rato dando vueltas no solo en la cama en toda la casa ahora que lo cuenta perdón ahora lo que cuenta mi mamá es lo siguiente dice que habrá pasado una hora y más o menos a las 3 de la mañana de repente despertó muy somnolienta como si la hubieran drogado y que con la vista borrosa alcanzó a ver a mi hermano en el piso en la entrada de la puerta principal les recuerdo que mi hermano era un bebé quizás a unos 5 metros de distancia de la cama entonces mi mamá reacciona que es el bebé e inmediatamente corre y lo agarra el bebé estaba dormido en el piso y al momento en el que le pone una mano encima el bebé comienza a llorar con una expresión de horror en su cara imposible como si hubiera visto al diablo en persona el llanto de mi hermano despertó a mi abuela que igual estaba en un estado somnoliento y le pregunta que está pasando y en cuanto terminó decir esto ellas juran que se escuchó una risa distorsionada en la puerta de la calle cuál fue la sorpresa que la puerta que mi abuela aseguraba que había cerrado con candado estaba abierta de par en par al día siguiente platicamos lo ocurrido con algo de vergüenza porque quizás iban a pensar que estábamos locos nos sorprendimos cuando el semblante de todos cambió se pusieron serios y creyeron cada palabra que les íbamos diciendo pasa que en algunas regiones de nuevo león son muy susceptibles y creen mucho en las brujas la llorona los duendes y demás cosas cuentan que las brujas siempre andan detrás de los recién nacidos para ofrecerlos en algún tipo de ritual satánico que incluso llegaron a encontrar árboles con cabezas de bebés en las ramas y esto es verídico mi tía le dijo a mi mamá que pusiera un vaso con agua y huevo debajo de la cama y también que pusiera una lucecita de las que van en los contactos mi mamá obedeció y jamás en la vida nos volvió a pasar algo similar yo creo que todo esto fue verdadero y que mi hermano estuvo a punto de ser utilizado para este tipo de atrocidades y lo sostengo haciéndome la misma pregunta siempre cómo es que yo de estar inquieto toda la noche pasé a caer profundamente dormido sin recordar el momento ni la hora ni cómo llegué al lugar en el que me había quedado no puedo evitar preguntarme qué sería hoy de mi hermano actualmente yo tengo 21 años y él está por cumplir los 17 doy gracias que esto no llegó a una tragedia ya que en la actualidad mi hermano y yo somos muy unidos y realmente haberlo perdido de una manera tan horrorosa hubiera sido algo de lo que jamás me hubiera recuperado qué tal esto me recordó a una historia de la vida real como esto de mujeres casos de la vida real ahorita bueno mejor dicho hace unos días con mi novia estábamos viendo pues tiktok estábamos viendo tiktok y nos salió así un tren de no pues es que esto de del IMS o sea como anécdotas en comentarios de personas que cuando tienen sus hijos así de que las enfermeras le dicen no grábate bien su rostro porque lo pueden cambiar o cosas así y cada comentario como que iba como que más acá más alto la que más me chocó que dije que pedo con esto es que cuando nació la hija de una señora que la enfermera le dijo no te le despegues porque es muy blanquita si dije no sabes que esto está muy cabrón me recuerdo mucho eso sabes o sea lo importante que es cuidar a los hijos o sea no sé si fue una bruja o no pero o sea está bien fácil que te lo si que alguien entre y te lo robe alguna vez escuché una historia no es no diría que fue una bruja esas personas decían que eran los alushes los qué los alushes como los duendecillos del sur de México ah Simón ya este no recuerdo en qué parte era creo que era una historia de alguien que vivía en Chiapas que vivía en Yucatán no me acuerdo no me acuerdo de verdad era alguien del sur de México estoy seguro y esta persona decía que su esposa estaba embarazada no que cuando la señora se dormía amanecía con una trenza que no se acordaba de haberse hecho nunca una trenza no total que se le empezó a hacer como raro de que siempre amanecía o sea cada vez el peinado se iba complicando más o sea primero fue una trenza luego fueron dos trenzas luego era la trenza así como recogida o sea era como si la peinaran perfectamente mientras estaba dormida incluso ella decía mira hoy me voy a dormir con el cabello mojado y no creo que nadie me vaya a hacer eso porque no van a poder o sea se me va a enredar me van a jalar el cabello y me voy a despertar no amanecía con un peinado cada vez más complicado al tiempo ya que iban a ser su hijo la señora estaba diciendo que olía como raro como una mezcla entre dulce que las cosas el ambiente más bien olía como a alcohol y a dulces ok y que a ella le hacía rarísimo eso y decía bueno pues debe ser el embarazo ¿no? cualquier cosa ¿no? resulta ser que una persona según recuerdo era la abuela de la persona que cuenta la historia que fue a visitarlos de ay mijita ¿cómo estás? ¿y cómo vas con el embarazo? y todo eso la señora era una persona pues de esos pueblos ¿no? del sur de México no pues así y luego con mi estilista personal y que la señora le dijo ¿cuál estilista? no pues es que fíjese que cuando me duermo así 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 que la señora le dijo ¿y a qué te huele? ok y que la señora se queda así ah pues a esto o sea es que mija de aquí a que tengas a tu bebé vete de aquí ay cabrón vete a un hotel vete a otro lugar no te quedes aquí porque ya te vieron y pues que la señora se fue así pues ¿quién me vio? o sea ya estaba asustadísima ¿no? bueno lo que pasa es que te vienen a quitar al bebé ya te vieron a tu bebé y tu bebé trae algo especial y lo quieren y te están consintiendo para que se los des y ya le dijo no pues son así los duendes que se llevan a los bebés y bla 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 que casualidad que esta historia también hable de algo parecido ¿no? no es la primera vez que lo oigo ay cabrón es que si está bien denso que pedo no es la primera vez que lo escucho pero bueno queridos amigos queridos amigos queridos amigos y amigas y amigues muy importante acabamos de terminar el capítulo número 160 esas fueron todas las historias pero antes de terminar ¿qué te pareció el capítulo réplica? réplica réplica es que quiero o sea iba a decir me gustó mucho pero más bien se me hizo muy terrorífico definitivamente creo que sobre todo las historias de en medio como estuvieron bastante pesadas ¿te atraparon? ¿te atraparon? ¿tuviste miedo? ahí yo hace 5 o 6 minutos así ¿no? y aquí va a aparecer el filtro de de los sueños sí y sobre todo me gustó o sea como que sí me pude imaginar muy bien todo entonces por lo mismo sí entiendo que no quiero que me pase eso pero fue o sea fue interesante escuchar este pues las historias definitivamente yo creo que eso es lo que hace que las historias tengan algo de peso ¿no? que te las puedas imaginar como de güey es que esto suena muy cotidiano creo que podría pasarme a mí podría pasarme a mí pero bueno queridos amigos eso es todo por su capítulo vámonos yendo porque aquí asustan así que muchas gracias por haber venido réplica muchas gracias por haberme invitado tienes un minuto de micrófono abierto para decir lo que quieras ¿tienes rutina de chiste o algo? no venía preparada pero ¿qué onda con el calor? ¿cómo va la canción de me llamo réplica pero se escribe rplk por si me quieren buscar ya sea en spotify o en youtube acá abajo nos escuchamos a hacer todo el link eso y tus más recientes éxitos que ha habido en el mundo de réplica sí hace un mes bueno no sé cuándo va a salir esto la primera vez pero entonces sí hace un mes saqué un disco para que lo vean escuchar y nada más ¿cómo se llama el disco? ah canciones que te dice para el fin del mundo y nada más no sí güey nomás tienes tres notas en la rolling stone eres la portada de medio pinche playlist de spotify de una playlist pero bueno vayan a escucharlo muchas gracias por ver el episodio y mis historias de terror bueno no tus historias sí las dos y yo bueno sí ¿cómo se llama la película donde salió tu canción? familia sí en netflix vean el calibre de persona que es es modesta es modesta pero pero no aquí tenemos una leyenda aquí tenemos una leyenda gracias por invitarme gracias a ti por haber venido y Bernie una semana más unas historias de subs más 10 capítulos después cierro el capítulo muchas gracias por ver comentarios suscribir recuerden seguirnos en todas las redes sociales acá abajo en descripción fácil y sencillo acá abajo en descripción también van a estar todos los links de réplica para que no se pierdan ninguna de sus canciones la neta soy súper fan de tus canciones son muy chidas muy chidas no se pese un corazón de que así mira sí este acá abajo en descripción encuentran todos sus links igual si quieres pasarme un link en específico también o sea y pues nada más recuerden que el viernes se viene análisis de intensamente uno intensamente uno y la semana que viene y dentro este viernes en ocho e intensamente dos para que vayan al cine vayan al cine los vasos promocionales están muy bonitos no ya creo que ya se acaban sí ya se acaban está mucho ah es verdad es que ya que salió la de los minis de esos tres días no los de Deep Pool y Womberan vieron esa mamada del güey que dijo del presentador de deportes que dijo Deep Pool y Womberan para romper las reglas del multiverso y acabar juntos chale wey pero bueno saludos saludos el presentador de deportes este y pues nada más disfruten su miércoles señor broso es que es mister broso porque no me equivoqué mister broso señor broso fue evolucionando es una broma es una broma chiyoker bye adiós gracias gracias Gracias.